Pues bienvenidos mis queridísimos porrusaldos y porrusaldas, bienvenidos un día más a mi canal. Ya sabéis que normalmente no suelo hacer vídeos diarios, pero es que ayer un suscriptor me dio una idea cojonuda que se llama Críticas a la Basura y que va a ser una sección semanal seguramente, donde vosotros me digáis películas malas, no me vale que me digáis El Padrino, porque a ti no te gusta, no, El Padrino es muy buena. Entonces, tiene que ser pelis muy malas. En este caso, este suscriptor me pidió que hablase del reboot de la serie de Walker Tashar Ranger. Gracias por la petición y me cago en tu vida por hacerme ver este mojón. Así que no me enrollo mucho más, dentro intro. Pues eso mismo, pero antes déjame decirte que si no estás suscrito a este canal, la única condición de que me recomiendes películas es suscribiéndote. Es la única condición que te pido. Si quieres que vea mojones del tamaño del infierno, pues suscríbete a este canal. Porque, por ejemplo, esto que parece una botella de agua, está rellena de mis lágrimas por ver este reboot absolutamente absurdo. Que, de hecho, le dije, bueno, ya que me lo ha pedido, voy a ver los dos primeros. No he tenido gónadas de ver el segundo, porque ya el primero me vale como para hacerme una idea de lo que es esta serie. Porque si ya la serie original de Chuck Norris ya era bastante absurda, ya decías, joder, esto es muy malo, pero bueno, valía para las risas, porque la verdad es que la serie era muy mala, pero tenías a Chuck Norris haciendo de Chuck Norris, pues bueno, pues al final era cutrilla, pero tenías sus cosillas y te reías. Lo de esta serie es que es increíble, porque no tiene ningún puto sentido que hagas un reboot y lo cambies absolutamente todo, no mantenga nada del estilo de aquella serie, porque tampoco el protagonista es Chuck Norris, puedo entenderlo, pero que no tenga ni siquiera el origen del personaje, tiene muchísimas narices. Porque ya hay que ser cutre, pero cutre es al chichero cuando empiezas la serie con la muerte de la mujer del protagonista y, por supuesto, tenemos una desgarradora actuación de gritito al cielo y me tumbo o mejor me agacho en el coche porque estoy muy dolido por lo que acaba de pasar, porque en vez de ir a buscar donde está tu mujer, bueno, mejor es gritar y llorar en vez de intentar ayudarla, porque es lo que haría Walker, Tessa Ranger, ¿verdad? Pues en esta infamia que es este reboot, no solo cambiamos el origen del personaje, porque Walker tiene hijos, tiene padres, tiene hermanos, joder, es que no le falta de nada. Bueno, pues después de la muerte de la mujer, hay una elipsis de 11 meses donde aquí nuestro amigo Walker pues está emborrachándose y lo lleva una policía a su casa. Sabemos que este Walker es un fucker porque no tarda de tirarle fichas a esta policía, pero es que el día siguiente nuestro queridísimo Ranger de Tessas hace footing en vaqueros, en vaqueros sin ropa de calle, pero ¿quién cojones hace footing en vaqueros? Pero no ves que es súper incómodo, no os preocupéis, más cosas absurdas siga habiendo en esta serie. Y os acordáis que en la serie de Chuck Norris tenía un compañero de color, o negro, como queráis llamarlo, llamado Tribet, y que estaba pilladísimo por una fiscal del distrito llamada Alex Cahill, que todos eran muy malos actores, pero es que da lo mismo, era parte de la serie. No os preocupéis porque ahora ya no tenemos a nuestro queridísimo Tribet si no tenemos a una nueva compañera que es la misma que nos rescató el día anterior, que ya sabe de la reputación de Walker cuando no le hemos visto hacer absolutamente nada a Walker, dice que tiene una reputación mala, ¿por qué? No lo sé, no lo entiendo, pero yo estoy a Hunker ahí porque Walker es un fucker y ya está. Pero no pasa nada porque vosotros diréis, bueno, algo tendrá de la serie original, ¿os acordáis que en la serie de Walker, si alguien la había visto, tenía un señor venerable que también había sido Ranger de Texas, llamado C.D. Parker, que tenía un bar y siempre se reunían allí, y siempre acababa cada puto episodio en el bar. ¿Por qué? No lo sé, debían ser alcohólicos en su vida privada. Pero el caso es que ya no tenemos a C.D., tenemos a una tía buenorra haciendo de Wendolin mis huevos morenos porque ni siquiera es C.D. Así que, bueno, todos los hombres que estaban alrededor de Walker pues solo han sido sustituidos por mujeres y ni siquiera se llaman igual. Menudo rebute. Bueno, pues recordáis que acabo de hablar hace un segundo de la nueva camarera que se supone que es una C.D. de palo, que solo está básicamente para que dos minutos después, después de decir que su vida es una mierda porque echa de menos a su mujer, bailemos. Bailemos todos juntos. Pero tío, pero que esto es una serie que se supone de acción. Y de acción hemos tenido nada, nada en absoluto. Hemos tenido mucho drama familiar. Hemos tenido a este tío lamentándose con su hija. Pero nada, venga, como sabemos que esta serie va a enganchar al espectador desde el minuto uno, pongamos un baile ridículo porque Walker es un fucker. Pero ahora sí, ahora sí llega la escena de acción. Porque después de 25 minutos donde no ha pasado absolutamente nada que tenga que ver relacionado con algo de Walker, en este sentido de una serie policícica de acción, tenemos la primera pelea. Tres golpes mal contados con la cámara haciendo el baile del sambito, ya sabéis, baile del sambito, donde Walker, al acabar la pelea, al acabar la pelea, se va a que le hagan curas en la mano porque se ha hecho dañito. Se ha hecho dañito por pegarle a un chico y se van a hacerle unas curas. Por supuesto, eso es lo que también pasaba en la serie de Chuck Norris. ¿Verdad? Bueno, algo que tenía la serie de Chuck Norris, y lo sabemos todos, es que tenía un clímax. Tenía un clímax donde Chuck Norris se enfrentaba al malo de turno, ya fuera tiros, ya fuera en un tiroteo hiper mega malo y cutre. Pero lo que he visto hoy, que es inenarrable. Mira, mejor que lo veáis vosotros. Donde se escapa la chica. De repente le persiguen los dos. Walker tira ahí unos estantes para cortarle el paso. La compañera se queda con la rubia y ya está, ya está. Ya tenéis aquí el clímax. Esto ha sido el clímax. Esto ha sido maravilloso. Esto es, en fin, lamentable. Y te juro, querido, que me haya recomendado esta serie, que quería ver el segundo para recompensarte, ¿no? Que no acabara esto así, que nos hiciera la crítica bastante corta. Pero yo creo que ya se está haciendo bastante larga, que así que va a durar más que el episodio. Pero es que no me ha atrevido. Gracias por no hacerme ver la temporada al completo, porque creo que me hubiese tirado por la ventana. Gracias por recomendármela. Bueno, gracias es un decir. Pero bueno, ya está hecho. Ya me lo he quitado de encima. Madre de Dios, no veáis esta serie, porque acaba con un cliffhanger, o no, de por qué murió la mujer de Walker. No sé por qué tenía mujer, tampoco. Y ya está. Menudo mojón, amigos. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Recordad que tenéis que decirme películas malas, pero malas de verdad, para que yo, por lo menos una vez a la semana, haga críticas a la basura. Y ya está. Que si os ha gustado el vídeo, le deis un like, que yo lo vea, os suscribís, porque sí, porque me hacéis muy feliz, y yo me alimento de likes. Y nada, que si no os ha gustado el vídeo, pues así os castiguen, os torturen cada putísimo día, viendo un episodio de este mojón. Así que no me enrollo más, hoy no viene Lady Halen, está jugando a la Switch. Así que nada, ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.